Ah, porque hay una situación, que es a lo que voy, cuando tú tomas una acción de esa naturaleza tienes que tener un delegado inmediatamente, Carlos Vizcarrono ha pedido que se le remueva de esa posición por lo que le han hecho, que es una falta de respeto a la figura de Carlos Vizcarrono. Pero voy más lejos, allí hay seis comisionados electorales, uno en propiedad y uno en términos por cada precinto de Ponce, que si firmaron ese documento, si no es esta noche, mañana en la mañana van a ser removidos de sus posiciones. Porque esos son que están debajo de la Comisión Estatal de Elecciones, y esos violan el reglamento del partido. Ya está bueno en el Partido Popular las actitudes de falta de respeto, de estar retando a la autoridad, y el presidente del Partido Popular, que ha pedido que ese documento, que no lo han sometido aún, cuando llegue se va a examinar. Y si hay violaciones reglamentarias, va a haber consecuencias. Se habló previamente con el doctor Irizarry Pavón de la designación de Vizcarrono, y él expresó lo que expresó anoche. Y él, no. El licenciado Luis Vega Ramos.